La Secretaría de Energía de la Nación, Presidencia de la Nación ha implementado a través de la Secretaría de Energía de la Nación un programa que se llama PRONURE, que significa un programa nacional de utilización racional de la energía eléctrica, que pretende reemplazar los focos de filamento por los de bajo consumo. Eso significa que si lográramos reemplazar la totalidad de los foquitos de filamento por los de bajo consumo, estaríamos ahorrando en el año alrededor del 6% del consumo de energía en la República Argentina. El 6% del ahorro de energía no solamente es beneficioso para el bolsillo del usuario común que está reemplazando el foco de filamento por el de bajo consumo, sino que significaría un ahorro significativo del consumo de energía en la Nación. Ese 6% significa la producción de el chocón se recorrerá en un año. Entonces es una forma de llegar, de ahorrar energía, por un lado, evitar las grandes inversiones que significa la generación de energía consumiendo menos. Entonces lo que se tiene que hacer es, este plan canje que larga Presidencia de la Nación es dos focos por familia para ser reemplazado por dos focos de filamento. Tienen que devolver los foquitos de filamento, eso se escribe en una planilla, eso es totalmente gratuito, no se cobra nada, no pueden cobrar en la distribución, eso no se cobra nada, eso es totalmente gratuito. Simplemente tienen que entregar el foco viejo, dar sus nombres, dar sus datos y poner la firma en la planilla que se remite a Buenos Aires. Hoy hemos recibido 10.000 focos de la Secretaría de Energía que tenemos que rendir en el término de 45 días. Así que, gracias a Dios, estamos todos bien porque hemos recibido en Goya, esta es la quinta partida que estamos recibiendo, porque la primera partida vino hace aproximadamente dos años. Lo que se lleva distribuido en la ciudad de Goya, que aportó la Nación, es alrededor de 65.000 foquitos se han repartido, no solamente en la parte urbana, sino también para la zona de campo donde tienen consumo, donde tienen energía eléctrica. Este es un aporte que hace la Secretaría de Energía de la Nación, Presidencia de la Nación a través de la Secretaría de Energía de la Nación. Eso es lo que estamos haciendo hoy y las imágenes que están viendo es justamente la bajada de esos focos, que bajamos 10.000 focos en el día de la fecha.